Cuando el aire se haga del sol Y el recuerdo no consuele más Sentirá sed de otro tiempo Y ya nada esconderás Y en la eternidad tu alma sentinela Como un ángel hoy me cuidará En soledad estás En soledad por mí te quedará ¿Quieres amor y quieres odio? ¿En abundancia te da igual? ¿O quieres ser la prisionera? De un destino más fatal Y en la eternidad tu alma sentinela Como un ángel hoy me cuidará En soledad estás En soledad por mí te quedará En soledad estás En soledad estás En soledad por mí En soledad estás En soledad por mí te quedará En soledad estás En soledad por mí te quedará En soledad En soledad En soledad En soledad Gracias.